Llevo dos días con ansiedad Me pesan los huesos y tu casa más Pero lo que sé que tengo claro es que no me encuentro por ningún lado Dime qué verdad quieres vivir si es que solo me quieres para dormir Pues que te haces pis por las noches, tú lo que quieres es que limpie tu porche Estoy cansada Me quiero ir Quieres entrar en el cielo, pero mientes hasta tu mamá Si te marcas un orfeo, el San Pedro se va al parar He perdido toda dignidad pensando que soy para ti algo más Pero soy tu más uno en los eventos, solo una groupie en tus conciertos No tengo prisa por esperar, tirada en el suelo hecha un animal Pero lo que sé que no me gusta es que a mi padre esto le asusta Estoy cansada Me quiero ir Quieres entrar en el cielo, pero mientes hasta tu mamá Si te marcas un orfeo, el San Pedro se va al parar No va a parar Me va a quedar Estoy fatal No va a parar Gracias.